como están todos bienvenidos de nuevo a mi canal para esta receta vamos a hacer un caldito de res con arroz en salsa verde o sopita de res vamos a necesitar dos libras de carne de res una la mitad de una cebolla y en cuadritos dos ajos una cucharada de sal o la necesaria dos tercios de arroz dos papas medianas dos serranos y un jalapeño dos tomates verdes medianos medio manojo de cilantro empezamos con la receta los cuadros tienen que ser de este tamaño o si los quieren hacer más pequeños así partimos toda la carne aquí ya tenía una olla calentando le puse 8 tazas de agua le voy a agregar la cebolla que corte en cuadritos también le voy a agregar los dos ajos y le voy a agregar la carne ya está lavada también le voy a agregar la sal una vez que hirva lo tapamos y le bajamos el juego aquí empezó a hervir yo le voy a sacar esta espumita que tiene ahora lo dejamos servir por 45 minutos o hasta que se cosa la carne aquí estuvo hirviendo por 45 minutos ahora del medio manojito de cilantro le quite los palitos más gruesos y voy a usar nada más la mitad y lo voy a dejar hervir por otros 15 minutos aquí ya se estuvo cociendo por una hora la carne entonces ya ahorita la voy a agregar lo que voy a hacer primero voy a sacarle el ajo para poderlo moler los dos ajitos que le puse los voy a moler entonces ahorita voy a moler la salsa partir los tomates los chiles y aquí puse los dos ajitos le voy a agregar cilantro el cilantro que me sobró del poquito que le puse a la olla le voy a agregar dos tazas de agua y pasamos a molerlo ya una vez que le agregué las papas y el arroz le voy a agregar la salsa molida una vez que hirva lo dejamos por otros 25 minutos a 30 minutos aquí ya estoy volviendo por 25 minutos y así quedó la sopita ahora servimos muchísimas gracias por ver el video de hoy espero que prueban esta receta nos vemos en el siguiente video un saludo